Y Tain Cameron y Eric Curran le dieron la victoria a el equipo Action Express Racing con un Corvette justamente en el circuito de Detroit, el circuito de General Motors. Pero claro, la carrera comenzaba con Fittipaldi Barbosa después de haber marcado la pole liderando la carrera hasta que iba a suceder este accidente con Jeroboen Blekemolen al pegar contra las protecciones, parte de su auto quedaron esparcidas por la pista obligando a una neutralización. Hasta allí Fittipaldi era un cómodo líder, pero la historia de la carrera comenzaría a cambiar. También iban a cambiar los pilotos Walsh y Kimmer Schmidt en el auto 52 y Hasse von Moltke en el 52. Aquí la imagen on board desde el auto de Westbrook y Valiante superando al 60 de Peu y Negri Jr. Y después seguía la carrera donde Curran y Cameron, el auto rojo, lograba aventajar al de Fittipaldi Barbosa en esa maniobra cuando quedaban menos de 45 minutos para la bandera Cuadros. Más incidencias. El auto de Junqueira y Cummings quedaba allí contra el muro y después Walsh y Kimmer Schmidt también lo golpeaban lamentablemente. Este es Taylor, el auto de los hermanos Taylor, superado en este caso por Curran y aquí sí comenzaba a definirse la carrera. Taylor tenía un toque y una salida de la pista, se iba a retrasar, después iban a sufrir también una pequeña penalización con lo cual quedaban séptimos en la clasificación general y otro incidente ahora con la máquina 63 de Sweetlitt y Bell que llevaba entonces a otra neutralización y sobre el final en este circuito cuando quedaba nada era la última vuelta, Barbosa intentaba atacar al líder y terminó haciendo este trompo por lo tanto retornado hasta el tercer lugar, victoria para la dupla Cameron-Curran y después miren el accidente sobre el final, esto ya era con la bandera Cuadros que había caído un auto, un Porsche que pasa por debajo de una de las camionetas de seguridad allí estaba entonces esta situación tan extraña y controvertida hubo un piloto y dos comisarios accidentados pero todo fuera de peligro sin embargo hay una de las camionetas de seguridad si me hubiera que todo fuera de peligro solo ¡A la victoria! Sigue asingüie En 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 En